Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez, y la historia que hoy contaré para ti, sucedió en los mundos de las fiestas sin fin, tal vez te has preguntado la historia de las fiestas, pon atención, pues esta ahora comienza. Oye cabrones, este es de Halloween, esta es la segunda parte cabrones, es de Noche de Halloween, oye el conejo bueno, yo soy Boss Bunny, el imperio de las misiones, la casa fantasma, oye vamos a quedar asustados estos cabrones, ¡Noche de Halloween! Y Halloween, Halloween, Noche de Halloween Llevo la tradición de Halloween En una noche en Manderón Manderón El se le sale en el viernes 13 La vez en mi camino Quien me suda para encima Ellos no salen para el Sony En la planeta de los muertos Yo lo tengo que levantar en el futuro En el cementerio Yo lo tengo que escarago Que me llame, se me escucha el escarago Yo lo tengo los mortales Yo no tengo una fila de semanas Si los niños les despide caramelo Las veces tradición es más allá Te sale abuición de la llorona El agua guana Y yo lo tengo pa' peligro Y que escarago se embapiró Te sale dar culo No, 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 es que me importa Esos son chupac de sangre Esos son chupac de sangre Halloween, Halloween Son nuestras naciones más especiales Todas las noches Nunca me tienen miedo En la calle Esos refrases Scooby Doo Tienen miedo El chagir tiene miedo también Yo los tengo más peligros Las veces son cochones Ellos los tienen de Halloween Y yo no soy un vampiro Muerte de hambre Le chupan la sangre Es un aqueleto Se corran las venas Las veces es latido pa' los muertos Las veces trae isomis Yo no tengo pa' morirme pa' mañana A mí me encanta de ver Las películas de terror Las veces de la calle De cubano a calabaza Ellos no tienen una risa de carajo Las veces de carajo Tienen miedo El de desayuno Una mano es verde La vez se levanta Tiene vida La que el carajo Noche es de Halloween Halloween Noche es de Halloween Halloween Noche es de Halloween 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 Noche es de Halloween 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 Noche es de 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 Halloween 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 ok vamos a comer caña asada vea llenco tu me mamas de mi bicho el de chucky tambien que tu novia te tambien es que culante yo no tengo pata meto le desiste pa de cosas el de malo no le sabe a ti darte y yo tambien yo te tiro que carajo soy de puerto rico cataño son unos patios colchones desde yo trabajo en guanca las veces no tengo pa gastar y yo en la noche de halloween que si la bruga te corte este sapo yo no tengo que carajo que me jato y yo te voy a competir un salito las veces de la calle cocarrito noche de de halloween oye cabrona mera 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 que llego el 31 de octubre día de halloween a todos los chamacos los que tienen miedo a este mes de octubre pero cabrones yo hago la tradición a mi mamá tiene miedo cabrones que yo le tiré de la primera parte cuando yo estaba haciendo artistas verdad esta asustado cabrón el imperio de las misiones la casa fantasma hola niggas oye yo soy boss bunny el cono bueno Yo me pauta Mira Yo siempre dan los controles Mira, dímelo, John Hollywood Escucho el ritmo Mira, dímelo, John Hollywood